Ramos de Rapeutas Ramos de Rape 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 Episodio en el Rango del famoso Episodio en el Ramanco del Papa Así que así que atento A tu emphasized En Bruna o Manos Sin precedentes Pa' mi territory ismán Es música pa' cualquier target Ya sea Cristiano Murdano Es mismo song de arascullano Pero un poquito más heavy ¿Cómo no? Si nuevamente es que el majesto junto al veli Pa' hacer rap siempre ando ready, así que atento a mi showkey Rimas en high definition, vacílate en Blu-ray No es que el circo de su ley, pero quedas boquiabierta Cuando un rap de gran nivel de sorpresa toquen tus puertas ¿Y quién dijo que estaba muerta? Esta lírica majestuosa Si en mis venas aún reposa sangre, me escribí estas prosas Siempre ruda y muy monstruosa, con un toque diferente Por eso es que el flow se siente en el rincón del continente Realmente no hay oponente o suplente que haga esto así No es necesario ni decir que pa' rapear fue quien así Porque es muy obvio, es algo como Da Vinci y su gloria Cuando estoy en mi escritorio, haciendo un nuevo repertorio Así la testa, que esta canción ya es todo un himno La cantan los malandros, los pacos y los cifrinos Nada nos cuesta, partir o fracturar un beat Date sano, mejor shit y este tema dale un retweet Así la testa, que esta canción ya es todo un himno La cantan los malandros, los pacos y los cifrinos Nada nos cuesta, partir o fracturar un beat Date sano, mejor shit y este tema dale un retweet Cuento con la cordura dura y una gran textura Deslizaré la pie en el papel, sufro en grandes suturas Heridas rudas ocasionadas por intelectuales poetas Que te pueden animar, masacra punta de letra Ok, crezca detrás de los que saben de esto Sé de que puedo presumir en picturir con el mal gesto No, oh my god, it's very real my flow Cada vez que le vento a esto la gente levanta la mano y go Es que volví y se pegó, se vuelve un himno en un blow Lo escuchan en Washington High hasta la diva del bro Llegando en container las rimas que hay Quedaste en fly usando lápiz como espada de un samurai One stay, Yarakui directo para Hawái La gente está tan loca que puede fumarse un bonsai En el mai se juntaron estos dos grandes guerreros Que te dan tanto escalofrío dejándote bajo cero Más y la testa Que esta canción ya es todo un himno La cantan los malandros, los pacos y los cifrinos Nada nos cuesta Partir o fracturar un beat Tate sano, mejor shit Y este tema dale un retweet Más y la testa Que esta canción ya es todo un himno La cantan los malandros, los pacos y los cifrinos Nada nos cuesta Partir o fracturar un beat Tate sano, mejor shit Y este tema dale un retweet Johnny Malgest Johnny Malgest Un gesto Elbis Elbis Belis